Bueno, como siempre que instalamos algo se me para, no pasa nada, lo único que ha salido es que al empezar la instalación me ha salido una ventana como esta, por eso capturé yo las cosas, ¿vale? Donde hay que tener cuidado cuando instalamos algo, Windows siempre nos pregunta si estamos seguros de que queremos instalar, sobre todo driver, y hemos dicho que sí, que instalar, y llevo un rato ya pensando. ¿Qué está pensando? Pues no lo sabemos. Lo que está haciendo es copiar archivos, descomprimir, copiar, el proceso de instalación es lo que hace, descomprimir una serie de archivos que tiene en el disco y copiarlo en el disco duro, ¿vale? Entonces, estamos esperando a que termine ese proceso de instalación. Y se ha quedado un poco pajarito, cosa que es normal a veces, ¿eh? Aquí está, aquí está, ahora. Dice, siga las instrucciones de escrita de continuación. Muy importante, muy importante siempre seguir las instrucciones. Si no seguimos las instrucciones, normalmente no va a funcionar. Entonces, hay que coger el manual y seguir las instrucciones. Que no me funciona, a mí cuando no me funciona, yo cojo el manual y sigo las instrucciones. Y además, dice aquí cómo voy a conectarlo. Sigue las instrucciones a rajatabla. Dice, enciende el router inalámbrico. Está encendido. Uso un cable de internet para conectar el punto WAN del router al modem. Bueno, pues el puerto LAN es el azul, ¿vale? Que es donde se conecta internet. Aquí, como no tenemos el modem, que sería de internet, lo que hemos conectado es el cable que viene de internet de la pared. Que sabemos que tiene internet y lo que estamos es poniendo el internet de la pared. Entonces, voy a quitar el internet del ordenador, porque lo voy a desenchifar de aquí. Vale, lo voy a meter en el azul, que va de la pared, o que vendría del modem de internet al router. Y luego voy a coger, como dice, uso otro cable de internet para conectar el PC al puerto LAN del router. El puerto LAN del router puede ser cualquiera de los cuatro que tiene. Amarillos, ¿vale? Y luego esto va al cable de red del ordenador. ¡Hala! Bueno. Una vez, esa es la conexión física. Siguiente. Dice, se han detectado dos más conexiones por cable. ¿Conéste el equipo de router en plan de un solo cable de internet? No, dos por cable no hay. No hay. No hay. Vamos a desconectar la Wi-Fi. No, no. No hay dos por cable. Aquí tenemos la ASUS. Y vamos a quitarlo, ¿eh? Lo he cambiado. Si se pone un ASIN... Mire. La apagamos y luego lo vamos a encender. ¿Vale? Ya está. Y se pone un poco... Así. A ver ahora. No. Yo creo que aquí ha detectado que tiene dos por cable y ya... Ya... Complicado. Porque se pone la instalación así. Luego más conexión por cable. Y ahora se quita el cable. Da igual. Me hace lo mismo, ¿vale? Puede ser que la instalación no funcione. Voy a la cancelar y voy a empezar otra vez. ¿Ok? Venga. ¿Ves? Esto es que el instalador está mal. Porque ahora mismo no está ni conectado. Si no está conectado... Pues es complicado. Vamos a quitar de internet. Vamos a enchufar el otro. No. Menos mal que siempre tenemos la opción de hacerlo manual. Pues esto es un fallo del programa, claramente. Ahí lo podemos poner todas las veces que queramos. Que no... Que no va a funcionar. ¿Vale? Se instala el driver. Le hemos dicho que sí. Y seguramente lo ha hecho mal. ¿Vale? No pasa nada. Entonces lo que vamos a hacer es por lo menos... Por lo menos... Instalar las aplicaciones. El... No funciona. No importa. Siempre tenemos la opción... De... Curación manual. Seguramente... En tu equipo... Sí que funcione. Y no pasa nada. Es decir, yo no me voy a poner aquí a dar vuelta. Pensar... ¡Ay, qué malo soy! Que no lo he hecho. Que no lo he instalado. Mira. No se instala. Lo hago manual y punto. ¿Vale? Porque mi ordenador tiene 200.000 cosas. Puede ser que sea mi ordenador o puede ser que sea un montón de cosas. Lo que se voy a aprovechar es para instalar las utilidades. ¿Vale? Sin embargo... Todavía puedo usar las utilidades. Puedo instalar las utilidades. Haz clic en... Instalar utilidades del enrutador. Instalar utilidades del enrutador. Y nada. Asus. Pues nada. Por lo menos... Si no puedo una cosa, a lo mejor otra sí. Claro, a lo menos no, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Que menos. Venga. Este sí. ¿Vale? Este no va a tener muchos problemas. Va a instalar. De esta manera vamos a tener que configurar el router, ¿eh? No va a escapar. No va. No. Hasta el final. A lo mejor este programilla de utilidades Lo instala también Tiene, ay no sé qué, configura Vamos a conectar El cable de internet que lo hemos quitado Y ahora hay que esperar un poquito Vale A ver, está en vista la driver Dice que tiene que salir Ahora, fíjalo, ¿ves? Lanzamiento Esto ya lo hemos hecho Nada, ni caso Cancelar Proyecta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video